Con mucho éxito se ha desarrollado en nuestra comuna la Ruta de la Mujer 2015, que ya ha visitado el sector de Manuel Plaza y la localidad de Maipo. La Ruta de la Mujer, que se desarrolla por segundo año consecutivo en nuestra comuna, es organizada por los departamentos de salud, la Municipalidad y la Corporación de Desarrollo Social de Buin, y tiene por objetivo homenajear a todas las mujeres de nuestra comuna por el Día Internacional de la Mujer. Este viernes 20 de marzo, desde las 2 de la tarde, finaliza esta actividad en la Plaza de Linderos. Conversamos con Mónica Vargas, directora del SESAM Alto Jaúel, quien destaca la importancia de realizar por primera vez esta Ruta de la Mujer en esa localidad. Es una tremenda importancia, porque el valor que tiene la mujer en nuestra sociedad y dentro del ámbito de la salud es fundamental. La mujer es la que cuida a las familias, ¿cierto? A los hijos, al marido, a los padres, a los abuelos, a los ancianos. ¿Y quién cuida de ella? Nosotros, como salud. Nosotros nos hemos arrojado ese deber y con gusto lo asumimos. Y por el segundo año consecutivo, Cordillera nos toca partir, digamos, con esta celebración del Mes de la Mujer, porque quisimos ampliarlo como municipio y como salud para darle la real importancia que tiene la mujer dentro de nuestro accionar. Y elegimos justamente Linderos porque es una comunidad que necesita estimularse un poco, participar un poco más, asociarse, porque hay hartas motivaciones como para poder darle el valor real que tiene esa comunidad. De hecho, para nosotros en términos de salud, la población inscrita que accede a la posta de Linderos subió un 21% en relación a la población que tenía el año anterior. De 4.800 subió a 6.700. Entonces, obviamente que es un espacio importante donde también hay una gran cantidad de adultos mayores y que nos interesa realizar este tipo de estrategias que tienen que ver con promoción de la salud y la prevención y el autocuidado. La profesional nos detalla, además, de las diversas actividades que podrán encontrar las mujeres que participen de esta actividad. Sí, es un trabajo coordinado que se hace junto con Dideco del municipio y salud también, especialmente la oficina de la mujer. Tenemos también la oficina del Chile Crece Contigo. Nosotros como salud, hay algunas entidades que hemos invitado. Baile entretenido vamos a tener clases de zumba, que es eso lo que moviliza bastante a las mujeres y a la juventud en general. Vamos a tener oficinas de inscripciones, de derechos, vamos a tener oficinas de derechos de la mujer en términos de prevención de violencia, de maltrato, PAPA Nicolau, autoexamen de mamas. Vamos a tener un stand también que va a promocionar la lactancia materna exclusiva, porque eso es fundamental dentro del tema de salud, en este caso de los niños, de los infantes. Van a haber juegos infantiles, pintacaritas, vamos a tener masajes corporales, masajes faciales, y un sinnúmero de otro tipo, bueno, números artísticos y algo más lúdico como para, bueno, estagnentales también, que van a estar específicamente dirigidos para la comunidad en general del interior, si esto no es solamente que sea la mujer. El motivo, objeto es la mujer, pero van a haber, digamos, prestaciones para la población y la comunidad en general. Un dato importante es el traslado de mujeres del sector del recurso, Los Morros y Alto Jaüel, para que puedan asistir a esta actividad. Así lo detalla Mónica Vargas. La corporación nos ha ayudado con eso, igual que el año pasado, en diciembre, cuando hicimos el cierre de nuestros diálogos comunitarios, los usuarios de las postas de recursos, de Los Morros y del Cefa en Alto Jaüel, tienen que inscribirse con el administrativo de la posta para decir cuántas personas van a llegar. Desde la una de las 13 horas va a estar pasando por recurso el bus, internamente por el camino llega hasta Los Morros, recoge al resto de las personas de Los Morros, pasa al Toja Güell y después parte para Linderos. Y ahí las deja instaladas en la plaza. En la plaza hay juegos infantiles, hay ejercicios de máquinas también para la gente más adulta, así que vamos a tener espacios también de alimentación saludable, jugo, agua mineral, frutas, que es importante para que entonces las mamás no se preocupen porque va a haber algún pequeño cariñito ahí en ese sentido. Y el regreso, después de que termine la feria, que es alrededor de, nosotros estimamos a las 17, 18 horas, el bus también va a hacer el recorrido a la inversa y las va a ir a dejar. Ya lo sabe entonces, la invitación es para este viernes 20 de marzo, a partir de las 14 horas, en la última Ruta de la Mujer de este año.